Las autoridades encontraron en Soacha un inmueble en el que habría sido desmembrado uno de los cuerpos hallados en Bogotá en los últimos días. Los investigadores del caso determinaron que tres de los cuatro cuerpos que han sido encontrados descuartizados en Bogotá eran de ciudadanos venezolanos. Tras esta puerta sucedió el macabro crimen. Según las autoridades, en este caso, ubicado en Cazuca, parte alta del municipio de Soacha, fue desmembrado uno de los cuerpos hallados en Bogotá. En la casa de Pique encontraron rastro de sangre y herramientas usadas por los delincuentes. Además, pintura fresca con la que pretendían ocultar la escena del crimen. En dos de las habitaciones y en la parte posterior, donde hay, digámoslo así, un desagüe, un lavadero, fueron pintadas recientemente. Se encontraron un hacha y unos puñales. Los investigadores pudieron determinar que el cuerpo hallado en bolsas en el barrio Villaluz fue trasladado desde Soacha por un hombre al que se le pagó un trasteo. Es absolutamente claro que en Bogotá no hay casas de pique. Hasta el momento se han encontrado cuatro cuerpos desmembrados en Bogotá y una pierna, tres de los cuales eran ciudadanos venezolanos. De los cuatro cuerpos desmembrados en Bogotá, dos fueron asesinados y desmembrados en Soacha, otros dos todavía no tenemos información. Las autoridades alistan las primeras cuatro órdenes de captura contra los implicados en los desmembramientos.